A las 3 de la tarde con 6 minutos y continuamos aquí en Radio Patrulla del Aire y tenemos en entrevista a Carla Carrillo, que es maestra licenciada en comunicación, todo el mundo la conoce, me llaman varios amigos me están aquí comentando, yo la conozco, yo quiero ir al curso sobre cómo hablar en público. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tenemos a Juan Galva. Ah, pues aquí estoy. Y sobre todo que nos diga cuándo se va a llevar a cabo este curso y en qué circunstancias, cuánto va a costar, desde fiado, hay que tener por adelantado, ¿cómo está? Bueno, este es un curso que está promoviendo el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión aquí en Mexicali. Está ubicado en la calle G y ahí es donde ustedes pueden acudir para más información. El teléfono ahorita me lo van a pasar porque para dar el dato exacto, pero el costo que se está manejando para el público en general es de 150 pesos. La gente que es agremeada no va a tener ningún costo la participación en este curso, pero los que están ingresando apenas al área de la comunicación, pues los estamos invitando a que vengan porque es un curso que va dirigido a todas las personas que de alguna manera quieren lograr mejorar su forma de hablar. Estamos hablando desde estudiantes hasta profesionistas, políticos y toda la gente que quiere mejorar, les vamos a dar ahí una herramienta para poder hablar un poco más, que incluye obviamente ejercicios de respiración, dicción y control mental sobre todo, que te ayudan a evitar ese miedo que paraliza a mucha gente cuando se trata de hablar en público. Y déjeme decirle que algunas de estas chicas cuando recién empezaron aquí en estos micrófonos, de repente se quedaban así como que hasta mañana es un salto para que se destrabaran, pero es parte yo creo que de ese proceso, ¿no? De perder el miedo y destrabarse en este curso, porque ahorita dice que ejercicios de respiración y no sé qué, déjeme decirle que yo soy profano en eso también, así como que respiración, ¿por qué respiración? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no se supone que siempre respiramos? Bueno, nosotros respiramos, pero respiramos incorrectamente. Algunos respiran, por ejemplo, con la garganta. La manera correcta de respirar es a través del diafragma, como los cantantes. Los cantantes, cuando respiran, toman el aire por la nariz y se infla su diafragma. ¿Cuál es el diafragma? El diafragma está ubicado entre las dos costillas de cada uno de ustedes. Ahí van a sentir una pequeña bolita que se infla y ese es el diafragma. Si el diafragma no se mueve cuando tú hablas o cuando tú cantas, significa que estás respirando incorrectamente. El respirar incorrectamente te va a generar enfermedades, enfermedades como laringitis, dolor de garganta, etcétera. Claro, entonces el respirar es muy importante. Por eso es que ahí empezamos desde cero, que es vamos empezando a respirar de la manera correcta para que no se te vaya el habla, para que no te quedes afónico o te vayas a quedar sin voz. Porque para hablar en público lo primero que necesitas es voz. Bueno, entonces voy a tener que ayudar a tomar el curso. Según yo me las comía ardiendo en esto de los micrófonos y todo eso. Y pues no, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que aprender todavía en esto. Claro, yo creo que hasta que fallecemos es el último día que nosotros tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Nosotros esperemos que estemos mucho, mucho, mucho tiempo más aquí en este mundo para seguir aprendiendo. Pero por eso es que hay gente que domina los micrófonos. Me ha tocado trabajar con algunos locutores que tienen toda la vida haciendo locutores, por ejemplo, de radio o políticos que no le tienen nada de miedo a hablar ante la gente. Pero todos necesitamos una pequeña ayuda o asesoría. De alguna forma el mejorar es parte del ser humano. Entonces es parte de lo que se ve en este curso. Entonces voy a tener que anotar yo también. Muy bien. Entonces ya tenemos teléfono o ya tenemos más datos, correo electrónico, algún Facebook. Bueno, me pueden encontrar en Cursos Empresariales de Mexicali en Facebook. Es una página personal donde nosotros estamos promoviendo diferentes clases de cursos porque su servidor está certificada como capacitadora de la Secretaría de Trabajo. Entonces no solamente doy el curso a hablar en público. Es el más conocido para mí. La gente me ubica muy bien por este curso porque es donde la gente le ha tocado conocerme como instructora. La mayoría de las personas de Mexicali. Pero obviamente tenemos otros cursos que también son importantes como Servicio al Cliente para las Empresas o algunos ya de carácter escolar. Depende de lo que nosotros estemos buscando. Ahí lo pueden encontrar y también me pueden localizar a mí para cualquier asesoría. Pero a ver, cuéntanos qué otros cursos tienen ahí en esa área donde usted está. Pues tenemos de todo tipo de motivación laboral. Por ejemplo, a mí me contratan mucho las empresas para ayudarles al cambio de actitud que se está buscando en el área productiva desde hace varios años. Estamos trabajando con algunas empresas desde hace más de 10 años a través de cámaras empresariales o de algunas universidades inclusive que me han solicitado cosas específicamente. Así se puede cambiar, por ejemplo, la actitud de un alumno al momento del aprendizaje. Claro que sí, el cambio de actitud. Vamos a poner aquí a ver si le cambia dos, tres, un buen modito de aprender, pero bueno. Yo creo que todos tenemos algunas limitantes que vienen desde nuestra casa, ¿no? Desde lo que nos dicen nuestros padres y toda la vida hemos escuchado hasta cómo estudiamos. Tiene algo que ver con nuestro hogar, nuestra casa. Y pues todo se puede cambiar y podemos mejorar para ser más productivos, que esa es la idea de la capacitación en general. Por eso es que mucha gente le está apostando ahorita a la capacitación, independientemente del curso que aquí estoy mencionando. Entonces hay muchas oportunidades de cambiar lo que nos falte, ¿no? A cada uno de nosotros. En este curso, ¿qué es lo que le va a dejar a los estudiantes o a los asistentes ahí al curso? ¿Qué es lo que les va a dejar? Les voy a dejar una manera o una fórmula para que conozcan las habilidades que tiene su cerebro y que a veces ni siquiera sabemos que poseemos en algunos de los casos. Hay un ejercicio de control mental que hago y que les gusta mucho a los locutores. Entonces, por ejemplo, ustedes que trabajan diariamente en situaciones peligrosas, donde puede haber hasta balas, donde hay cosas que son distractores naturales en el ser humano, tienes que tener una concentración absoluta para no distraerte cuando estás en un micrófono. Entonces ahí les vamos a poner, por ejemplo, ese ejercicio. Y la gente que conozca el ejercicio, pues se lo lleva por toda la vida. Tengo gente que me encuentra años después y me dicen, maestra, estuve practicando el ejercicio que me enseñó en aquel curso y la verdad es que me ha ayudado mucho para concentrarme en todos los aspectos de mi vida, independientemente de hablar, ¿no? Porque son ejercicios cerebrales que a veces no nos acordamos que nuestro cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo porque es el que prácticamente nos hace quienes somos. Y lo olvidamos, lo olvidamos, lo olvidamos, ejercitamos nuestro cuerpo, pero el cerebro a veces se nos olvida. Inclusive, ahorita que me está diciendo eso de la concentración y que una vez nos tocó hacer una transmisión en vivo toda una mañana y que hubo ahí, pues, asuntos medios interesantes. Pero cuando escuché yo la grabación, porque me grabaron y cuando escuché yo la grabación, dice, no es cierto, no soy yo, se me veía la voz de niña y asustado y aquí estamos ahorita corriendo. O sea, dice, no, eso no, no es mi voz, yo me escucho siempre, así, no, se veía bien mal, o sea, terrible. ¿Y a poco esa la van a presentar? Sí, esa la vamos a presentar, ¿no? Qué vergüenza de ser, pero bueno. Pero yo creo que eso es parte de la formación. Una persona que ya tiene mucho tiempo en el micrófono o que ha tomado, por ejemplo, en el caso de usted que ha sido fotógrafo durante... Yo no tomo. Bueno, me estoy confundiendo. Bueno, que ha trabajado en el área de seguridad durante tanto tiempo, pues, se enfrentan a muchísimos problemas y a veces somos seres humanos y es natural que, pues, surjan ciertos disturbios que nos distraigan. Y, pues, tenemos la responsabilidad de informarle a la gente de la manera correcta sin esos distractores, ¿no? Me ha tocado ver a locutores que, pues, han sufrido hasta percances, los golpean y ellos siguen hablando de lo que estaban hablando, ¿no? Pierden el hilo de la comunicación. Sí, siguen hablando. ¡Suéltame, hijo de no sé cuántas, ¿verdad? No verás. Eso es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? Ese tipo de palabras que se nos puedan salir. Como humanos que somos, se nos salen palabras a veces que no deben de salirse en un micrófono. Aquí, ayer a una muchacha se le salió un chin, ¿no? Estábamos aquí y se le salió un chin, chon, chon, que todos nos necesitamos hacer frío. Ya, ¿eh? Hicimos boluca para que no nos cayera en gobernación, pero ya, pero bueno. Entonces, aquí, pues, vamos a ayudarles un poco en eso. La gente que vaya al curso se va a llevar, aparte de todos estos conocimientos, un bonito momento porque es muy agradable. Te ríes mucho de ti mismo porque los ejercicios te dan un poquito de referencia a tus capacidades personales y a veces tú crees que eres, lo máximo y resulta que lo básico no lo puedes hacer, ¿no? Entonces... No, pues no voy. Nos ayuda mucho. Entonces, llévense esos momentos, se van a reír los dos días que va a ser el próximo 18 y 19 de enero. En las instalaciones del Estil por Calle G, les pueden dar más información. El teléfono del Estil es el 554-6545. Ahí pueden obtener mayor información. Igual, los invito a visitar la página de Cursos Empresariales de Mexicali porque pretendemos hacer a lo mejor un concurso más adelante, a ver si alguna gente podemos llevar de manera gratuita, pero ahorita, pues, estamos viendo primero si la gente participa, ¿no? No, pues, aquí ya tiene apuntados a tres y faltan unas muchachas que no han dado todavía color, pero bueno, pues, esperemos que vaya, ¿no? Porque es básico, sobre todo estas niñas que están empezando su desarrollo académico y lo que van a hacer, al final de cuentas, si están en esta ahorita, tan jóvenes, pues, imagínense, van a hacer luego todas unas lumbreras del grupo. Bueno, 150 pesos es lo único que van a pagar, así que recuerden, está muy económico el precio porque este tipo de cursos está evaluado en más de 500 pesos. Vayan, aprovechen, es un regalo que el Estil Mexicali está haciendo para el público en general. Bueno, el resto del costo lo está subiendo el sindicato. nada más estamos cobrando la cuota de recuperación para la gente que decida llevar, hemos recibido hasta jovencitos de 16 17 años ¿A mí pueden ir? Claro que sí, toda la gente ¿Pero a título de qué? O sea, ¿cualquier persona puede ir? Es para cualquier persona, cualquier profesión porque hablar pues está en todas las áreas, incluso los estudiantes lo necesitan para exponer algunos se paralizan cuando están en clase entonces cualquier persona porque son estrategias básicas y nosotros podemos llevarnos estas estrategias y obviamente generar seguridad también en nuestros hijos en este caso Ah, qué interesante, mira yo pensé que era nada más para estudiantes o gente relacionada con los medios. No, no, cualquier persona puede acudir, ya hemos tenido incluso políticos, empresarios gente en todas las carreras Nos sabemos coer con gente de otro nivel. Entonces aquí están bienvenidos todas las personas para que aprovechen la única vez en el año que va a costar ese precio, es ahorita, hay que aprovecharlo porque el resto del año pues el costo es más elevado. Ah, sí, y el resto del año ¿dónde están esos cursos? Ahí los pueden encontrar, este curso generalmente se da en cámaras empresariales como Canaco, es donde generalmente lo tenemos constantemente, pero obviamente el costo es muchísimo mayor, ahorita estamos tratando de que la mayor parte de la gente lo conozca, pague muy poco y se lleve obviamente el conocimiento, que es lo importante. A ver, entonces otra vez, calle G y ¿cuál es la otra? Maderero Sur. Maderero Sur G y Maderero Sur, el próximo dieciocho y diecinueve de enero ¿Qué no es este fin de semana? Es el otro. Es el el próximo miércoles y jueves de seis a ocho de la noche. Miércoles y jueves de seis a ocho y el viernes ¿no? No, nada más son dos días. A ver, pretexto para salir y ser de pari. Sí, eso nos dicen. Algunas veces. No, estamos en el curso y ahí la te tintan. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias que vino. Algo más que quieran preguntar ustedes, chicas, a ver universitarias, ¿no? Bien. Bueno, creo que sería todo. Les repito, es para hablar en público la temática de esto que es impartido por la licenciada Carla Carrillo. Las fechas es el miércoles dieciocho y jueves diecinueve de enero del dos mil diecisiete con horario de seis a ocho PM. Para que usted aparte su lugar, recuerde que para el público en general son ciento cincuenta pesos y para hijos de agremiados, cien pesos y miembros del STIR, pues es totalmente gratuito. El número es el cinco cincuenta y cuatro sesenta y cinco cuarenta y cinco. ¿Dónde apartamos lugar? En el STIR, en ese teléfono que acaban de mencionar. En ese teléfono se lo aparteme, pero aparteme y así pagas, ¿no? Claro, claro, el apartar. Ya hay un límite de personas que van a asistir. Sí, tenemos ya bastante gente que ha llamado a por información. ¿Pero hay un límite de nada más cien personas o doscientas personas? Fecha límite para pagar el viernes trece. La fecha límite para pagar es el viernes trece, así que traten de apartarlo en estos días que quedan esta semana. ¿Pero cupo limitado? ¿Cuántas personas van a asistir? ¿Sesenta es el tope? ¿Sesenta? 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 Esperemos que se logre lo que nosotros tenemos planteado. Si son más, pues a lo mejor se va a abrir una nueva fecha más adelante. ¿Dan deducible? Este, ¿alguna? ¿Alguna constancia? ¿Alguna constancia? ¿Se va a dar nada más de constancia que es el certifica el conocimiento que se va a pagar? No, pero por ejemplo una empresa, oye, yo quiero, este, nomás voy a llevar a todos mis chamacos, este, me das una constancia comunicándose al teléfono, ahí le pueden. Comunicándose al teléfono del estilo, yo supongo que ahí le tienen que dar ellos la factura necesaria para poder llevar a todo su personal, si es lo que ellos buscan. Bien, muchísimas gracias y. Es momento de irnos a un corte comercial, no se despegue porque regresando tenemos muchísima más.